Aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Será el último partido de Carritos Tevez. Los hinchas de Boca le piden que no se vaya. Aquí está, aquí lo tienen al club atlético Boca Juniors. Rometón Ciro. Claro que sí, siempre arranca con Mujía Hecher. Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes los primeros 45 minutos aquí en la bombonera. De Boca, Boca y Colón de Santa Fe. Pavón, la pelota quedó para Centurión, libre va a quedar Peruzzi por derecha. Creo que lo vio Gago, sí lo vio. Viene sin embargo para Carlitos, Carlitos para Peruzzi. Señora, sí, señora, sí, le Boca, libre está Tevez, libre está Tevez. Vale, 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 abre caza Carlitos. El enganche de Carlitos, 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 Carlitos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cantalo, 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 cantalo. Ricky, 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 Ricky. ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, de Boca. De Ricky, de Ricky, de Ricky. Ricky Centurión, pero qué jugada hizo Carlitos. Como para que le piden que no se vaya nunca. Señoras y señores, Boca 1. Colón 0. El gol lo hizo Ricky Centurión. Una gran jugada colectiva. Y de Tevez. Las dos cosas sucedieron. Porque Boca trasladó la pelota de izquierda a derecha con Gabo que abrió. Encontró esta apertura acá porque Colón fue barriendo de un lado a otro. Pero la circulación de la pelota fue más fluida y más ágil que el traslado de Colón. Y después dos enganches dentro del área. El centro paralelo y el anticipo de Centurión. Estaban entregando ya para Silva. Sigue Silva. Lindo centro de Silva. ¡Gol! ¡Eguizamón! ¡Gol! ¡Gol! De Colón de Santa Fe. Surmena 9. Lindo centro tirado por Silva. De cabeza Leguizamón para empatar el partido. 23 minutos primer tiempo. Ahora Boca 1. Colón 1. Muy bueno el centro. Pavón. Pablo Pérez. El que presiona es Pavón. Tevez, Tevez, Tevez. Cántalo, 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 Cántalo. Cántalo, 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 cántalo ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Boca De Carlitos, de Carlitos Tevez Te vas o no te vas Tevez Te van a pedir que te quedes a vivir en Boca Y justo mete un gol Otro más para Boca, otro más para Tevez En una tarde noche Muy especial Ahora la bombonera le pide a Tevez que se quede Boca 2, con el 1 Y termina el primer tiempo la Berni Pablo Pérez, Boca quiere liquidarlo Pero ahora no puede, vino al centro de Pérez Ha sacado el defensor Le quedó para acá ¡Gooooool! El rebote, Carlitos, 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 Carlitos Otra vez, vale, vale, vale Cántalo, cántalo, cántalo Ricky, otra vez Centurión ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Goooooool! ¡Goool! ¡Gooooool! ¡De Boca! ¡De Boca y de Ricky Centurion otra vez! ahora para poner el tercero 16 minutos de segundo tiempo lo quería matar Boca, lo quería liquidar Boca Centurión dice que gana el equipo de Guillermo por 3 a 1 vino el envío, el despeje la pelota cae en Gago, Gago remata al arco después de una serie de rebotes, pone el pie casi como nuestro reflejo, la pelota le cae a Tevez, aquí buena respuesta defensiva y allí en el rebote la pelota le queda a favor de Centurión que lo fusiló Pablo Pérez se prepara Pavón, Pavón y Pavón y acompaña Centurión y va Fabra, Pavón, Pavón, Pavón Pavón, 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 Pavón cantalo, 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 cantalo cantalo, 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 cantalo señoras y señores con ustedes Pavón, este es Pavón que también pide disculpas y marca el cuarto gol de Boca GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Boca así es Pavón esta la colgó del ángulo señoras y señores ahora Boca 4 que golazo hizo Pavón Colón 1 bueno hasta el propio jugador aceptó y con ese gesto un golazo por supuesto un Colón disperso ya totalmente disminuido se va a venir la ovación de la tarde señoras y señores que vas a hacer Carlitos Tevez se ponen de pie los hinchas de Boca para mí no es una despedida hay lágrimas en los ojos de Tevez y se mete un hincha entró un hincha a abrazarlo se metió un hincha a abrazarlo Tevez está muy emocionado muy emocionado Carlos Tevez saludo a su familia y quien lo reemplaza Nazareno Solís muy conmovido Tevez en su salida si para mí no es una alegría pero será que uno quiere ver a estos jugadores en el fútbol argentino son necesarios para nutrir de jerarquía el fútbol argentino D'Alessandro, Tevez son muy necesarios para nuestro fútbol ha encontrado Tevez además un entrenador como Guisermo Barros Esqueloto que lo escuchó que lo entendió señoras y señores golió Boca sí señores el puntero del campeonato es el único puntero del torneo Carlitos Tevez habrá jugado su último partido con la camiseta de Boca solo Tevez lo sabe se despide la Berni Boca 4 colon 1 me parece que por la decisión de tratar de comunicar lo que va a hacer más adelante ha sido el último Carlitos bueno se va muy emocionado ahí saluda la gente no quiere hablar Tevez comunicará quizás dentro de un rato en la conferencia de prensa o esta semana su decisión de irse al fútbol chino lo está esperando Gustavo Poyete en el Shanghai Shenhua llorando Carlitos lágrimas en los ojos en su mejor versión desde su regreso a Boca la bombonera de pie para aplaudirlo uff qué imagen más que mil palabras la camiseta la camiseta